Chicas, aquí estoy esperando a unas invitadas muy especiales que ustedes también las van a conocer y vamos a hacer el tour navideño de esta manera. Así que un beso y un abrazo y sean todos bienvenidos. Espero que se suscriban, que le den like al video y que se queden hasta el final. ¡Feliz Navidad! Y yo aquí con mis bebés. ¡Miren esta cosa tan hermosa! Bienvenidos nuevamente, yo soy María Pía y el día de hoy le doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Y aquí están mis amigas que son seguidoras aquí de YouTube del canal de María Pía. Y hoy quiero contarles que vamos a hacer el tour juntas. Vamos a mirar cada detalle de mi casa. Y estoy muy contenta de que ellas hayan venido a compartir conmigo este día. Así que un beso y un abrazo. Y no se les olvide, suscríbase, denle like a mi video. Y no se les olvide dejar un bonito comentario. ¡Feliz Navidad para todos! ¡Feliz Navidad! Me encanta como ella adorna, me gusta el carisma que tiene y sobre todo que es de mi mismo país. ¿Y qué le ha aportado a su vida? Mucho porque también quisiera en un futuro hacer los videos. Yo también, pero siempre soy temerosa la cámara, entonces no lo tengo como muy claro. Pero pues yo la veo a ella y me encanta. Me encanta ver sus videos, me encanta ver sus decoraciones. Todo lo que ella hace me gusta mucho. Por eso la sigo y la seguiré. La sigo, pues, sigo a María Pía porque me ha enseñado muy buenas cosas, tanto en manualidades como para decorar. Entonces todas esas ideas he tratado de ponerlas en práctica en mi propio apartamento. ¿Y qué le ha aportado? Las enseñanzas, la verdad, aprender a hacer cositas porque es que yo para manualidades. Entonces, si he podido, ya he podido soltar, hey, lo que siento es una que otra cosita. Ahí, por desde lo que me ha enseñado y en decoración. Todo lo que me ha mostrado, con eso lo he puesto en práctica. ¿Y piensa que es útil el canal de María Pía? Sí, sí, sí me ha servido. Me parece que sí y por eso también se lo he recomendado a varias amigas. La novedad, la creatividad, la alegría, el entusiasmo con el que transmite lo que nos enseña. Las tendencias de cada época del año. A mí otra youtuber te referenció y entonces yo dije, voy a ir a mirar porque ella dijo que tenías dos canales. Uno de manualidades y cosas para el hogar y tendencias y otro de jardinería. Pero en realidad, a mí me gusta tener una jardinería, aunque hago también cosas de arte y de manualidades. Y yo quedé soñada con tu jardín. Yo no he visto otro jardín en YouTube. O sea, hay muchas fincas, cosas bellas, esplendorosas. Pero es que el tuyo es pequeñito, muy íntimo y se me parecía mucho a los jardines franceses. Entonces yo dije, wow, me quedo. Y ahí me quedé. Ya después empecé a ver tu otro canal. Y ahí, ¿qué sigo? ¿Sigo contigo? ¿Qué me gusta? Por la novedad, por la dedicación, por la creatividad, que es impresionante. Las cosas tan lindas que tienes en el hogar, todo lo que haces, lo que le enseñas a la gente. ¿Qué más te dijera yo? Pues, como que se obliga uno a despertar la creatividad en nosotras mismas para poder hacer cosas muy bonitas para nuestros hogares. Entonces, por eso me gusta. Un disco en Blanquita. Ella estaba en, ¿dónde era que estaba? Estaba por Europa, estuve en España, en Francia, en Bélgica y en Holanda. Ay, yo creo que con esos países es más de suficiente. Sí, de verdad fue un recorrido muy bonito. Así que hoy le doy la bienvenida a Blanquita. Ella también está en el grupo de amigas de YouTube. Y ella también vino hoy a compartir con nosotros el tour de la casa para la Navidad 2023. Así que, Feliz Navidad para todos y mil y mil bendiciones. Que Dios me los bendiga. Amén. Nos encontramos en nuestra sala. ¿Qué le gusta a Betsy de la sala? No, es que todo, está todo, es totalmente diferente a como se ve en los videos. Ya viéndolo personal, es espectacular. Es muy bella, muy bien organizada. No, estoy atentada. ¿Y qué opina de los cojines? Los cojines hermosos, hermosos. Me gustaron los de, bueno, todo. Es que aquí no hay nada que decir, esto me gusta, sino que es todo, todo me gusta. Bueno, y Carolina, ¿qué ven esos cisnes? No, me encantan. Esos que hiciste preciosos. Lindísimos. De verdad, la reclusividad, bellísima. Y da una elegancia. Me gusta todo. No hay que destacar nada porque todo está lindo. Esas copas me encantan. Esto es hidrogel. Sí. Entonces, nosotros podemos, de esta manera, con vasos, con jarrones, podemos decorar como queramos, no solamente en la época de Navidad. Y, por ejemplo, aquí simplemente fueron toques, toques de rojo. Y igual que en la chimenea fueron toques de rojo porque realmente, pues, esta es una decoración candy cane. Y aquí lo que más se destaca es como lo dulce, ¿no? Los dulces que hay. Y no sé si se dieron cuenta de los angelitos que tienen, son negros con dorado. Y les puse una cinta y ya quedó la decoración. La decoración, sí. Estas hortensias exóticas son preciosas y dicen que duran un mes completo. Entonces, pues, muy agradecida. Espacio. Es que es una manera muy fácil de ahorrar espacio. Sí, claro. Es una de las cosas. El acogedor, la creatividad, la creatividad, la precocidad de cada detallito. Nuestra decoración del espejo. No les había mostrado el baño. Es muy sencillo. Simplemente fueron unas cintas y unas toallas. No coloqué nada más en el baño. Y de esta manera podemos decorar. Se ve sobrio, se ve elegante y se ve sencillo. El comedor se ve listo y muy especial para una cena o una aperitiva. Está hermoso con sus toques dorados, muy acordes a la época, a la época de Navidad. Los platos están preciosos. Lo que son, me encantaron mucho esta decoración que es con árboles de Navidad. Pero lo más bonito fue que este lo hiciste tú y me parece una ensoñación. Nunca había visto un árbol de esa forma. Parece un dulce. Un dulce, sí o no, parece un dulce. Y bueno, está como muy aperitiva la mesa. En esta esquina lo que hice fue colocar una repisa con simples animales que evocaran como frío. Y un toquecito verde, simplemente eso fue lo que hice. Y acá en el espejo, igual con la corona. Y nuestro papá Noel que no está escondido porque cuando uno baja la escalera o camina, uno lo está viendo por la sombra del espejo. Y aquí en la cocina escogí lo mismo, hice esas coronas que las hice simplemente con un círculo de cartón y le enrosqué el peluche y le puse una estrellita y la lacito y eso fue todo. Lo podemos hacer del color que queramos para cualquier temporada, o sea, de Navidad, con diferente tono. Y bueno, aquí hice arbolitos glaseados y toda la decoración tiene un toque de candy cane, que son los dulcecitos que van en los vasos, en los pocillos. Hoyas de galletas de jengibre y aquí el arbolito con galletas, con dulce, las casitas de jengibre. El señor jengibre, te coge ollas, todo con un estilo rústico para que se vea como de la misma manera, así como también tengo el limpio. Arbolito viejo que lo que hice fue un árbol viejo atrás y un árbol nuevo adelante. Y lo que hice fue combinarlos juntos para que quedara de esta manera. Y todas estas figuras que tiene son figuras viejitas que tenía guardadas. Y con las paticas lo que hice fue semejar que es una niña. Por este lado tenemos más arbolitos. La casa de María Pía tiene arbolitos, guirnaldas y el toquecito que no nos falte. Y mi precioso jardín con la estación de café. Bueno, esta María Pía las hizo aquí en el canal, si no han visto el video. Entonces aquí todo y lo más fácil fue ir al bosque y traer muchas, muchas piñas. Aquí tengo a mi esposo, que él está esperando, nos está atendiendo, imagínense. Qué lindo, qué lindo. Yo les invito a que la sigan en su canal porque miren, esto es, yo creo, por el color, blanco y dorado que son mis colores. Pero yo amo mucho el color blanco. Mire qué belleza, no, esto está, o sea, lo que tú y uno ve en los videos de María Pía, no. Definitivamente, ya viéndolo personalmente, esto es de una vida. Muy acogedor y aparte de eso, no, y si puede estar conmigo aquí. Los colores que más me gustan son dorado, blanco, beige, son los colores que más me gustan. Entonces, me siento como si estuviera uno ahí. Sí, entonces tiene los colores, creo que son los colores ciegas. Estos son colores metálicos, dorado, plateado, blanco, que eso los podemos usar en todas las navidades si combinamos otro color y ya. Y me diste como esa idea también, porque mi arbolito tiene esos colores. Que tiene como 15 años. Y ese árbol era de fibra óptica. Entonces, lo que hice fue colocarle unos moños y a veces lo he visto de negro, a veces lo he visto de blanco y no quiero botarlo, no quiero botarlo. No, no quiero botarlo y es una idea de uno poder decorar de otra manera, sin necesidad. Y mire los renos, vea los vestidos de los gatos, ahí están otros vestidos. Eso vi, eso sí. Bueno, los cables están ahí porque mi esposo tiene enchuflado, pero bueno. Agradable, acogedor y qué rico tener un espacio uno de esta visita para su cama, en su cuarto. Sí. Y uno puede recibir a las personas algo más a comer. Muy bien, se ve muy hermoso. Bueno, chicas, y antes de que llegaran ellas, lo que estaba haciendo era el sanduchón, que es una receta venezolana. Así que aquí, no grabé antes, pero aquí lo que le estoy echando es una capa de queso crema acompañada de mostanesa. Y créanme que quedó delicioso. Bueno, y mientras ella va endureciendo, le coloqué unos pitillos y la podemos servir así, para que no se nos vaya a desbaratar. Aquí ya lo tengo en nevera. Aquí ya lo tengo en nevera. Hice arroz de leche. Natilla en molde de arbolito. Quedó súper deliciosa de coco. Y aquí sigo ya cubriendo para darle la textura al sanduchón, cubriéndolo con la cobertura que hice de queso crema y otras cositas. Y bueno, aquí ya lo estoy terminando de decorar con pimentón. Y bueno, todos dijeron que había quedado delicioso. Ahora ya no demoran en llegar ellas, entonces ya las voy a colocar en la mesa. Bueno, y aquí tenemos la estación de café. Mi estación era de café, pero para ahorita, para la temporada, es la estación de chocolate. Entonces, todos estos postres y todas estas cosas son ficticias para no engordarnos. Y todas estas donitas y todas estas cosas son, cuando yo hago una chocolatada o algo, entonces venimos aquí a la mesa. Y hoy como tenemos estas hermosas niñas, entonces hoy vamos a disfrutar de estas cositas que hizo María Pía. Esto se llama un sanduchón, que es una receta venezolana. Una natilla de coco y un arroz de leche. ¡Qué rico! Por tu familia, que Dios te siga dando esa creatividad, esos anhelos tan grandes que tienes en el corazón. Por tus sueños, por ese emprendimiento que has crecido y vas uniendo a muchas personitas. Te agradezco por permitirme acompañarte aquí. Bueno María Pía, para ti, tu familia, tu esposo, tus hijos y todas las personas que están a tu lado y te quieren, te deseo una feliz Navidad, un venturoso Año Nuevo, que lo sigas disfrutando así como lo disfrutaste este año, y con tus manualidades y con tu bello jardín. Un abrazo muy grande, te quiero mucho y te aprecio mucho. Salud, prosperidad, que el próximo año sea lleno de cosas y momentos bonitos, de muchas bendiciones para que todo lo que tú haces se reproduzca en otras personas, para que todo lo que tú siembras dé fruto. Y sobre todo, este tu canal, tus manualidades, todo lo que nos has enseñado de fruto, también en las fundaciones que colaboran. Gracias bella. Ay sí. Este año que viene, mi Dios, nos colme de muchas bendiciones. Gracias mi Blanquita. Hoy les agradezco a cada una de ustedes, está poquito el vino, alguien que me dé un poquito. Hoy les agradezco a cada una de ustedes por haber venido, de verdad que el Señor me las bendiga, que el Señor les multiplique cada cosa que ustedes hagan, que el Señor conceda los anhelos del corazón de cada una, y que nada, nunca es tarde para hacer las cosas, nunca es tarde para empezar un sueño, para terminarlo y volverlo realidad a nuestra vida. Así que yo brindo por cada una de ustedes, que Dios me las bendiga y que no sea la última vez. Hay que brindar, niños, hay que brindar. Gracias por la vida de ella, porque es una gran artista, una mujer que ha hecho muchas cosas, todo esto que ha hecho es con sus dedos, con las uñas, con todo, con el trabajo de ella, porque esto es un trabajo de ella. Yo la admiro mucho porque es una berraca, echada para ganar, que no importa las circunstancias, ahí está, como mamá también, como esposa y como mamá, que la bendiga en el nombre de Dios. Amén. Y esto es lo que nos vamos a comer. Solamente crecer a todo lo que vamos a hacer. Pero mire tan rico. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Esto se llama un sanduchón, es una receta venezolana. Y bueno, espero que les guste y que haya quedado súper rica. Debe estar. Desearles como familia, feliz Navidad a cada uno de ustedes. Dios los bendiga. Mil gracias a todos. Gracias por este tiempo tan bonito en familia. Y lo importante es, no es cuántas personas estemos, sino que las que estemos seamos las que nos sentamos felices, que nos sentamos a gusto, que nos valoremos y que nos amemos como familia que somos. Así que, un beso, un abrazo, que Dios me los bendiga y me los llene de mil y mil bendiciones. Gracias. 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 Gracias.